Noticias Kinindé Crece En un 60% se encuentra la colocación de los 15.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la avenida Jorge Chiriboga Guerrero, tramo entre el registro civil y el ingreso al barrio Jimianchico. Esta obra, que es considerada de cuatro carriles, dos de ida y dos de regreso, se aspira a poder culminarla en el transcurso de esta semana, si el clima así lo permite. Las tres pulgadas de espesor del pavimento que están siendo colocadas podrán tener una duración de al menos 10 años, acción que logra la satisfacción de quienes se ven beneficiados con esta mejora. Como dirigentes del transporte, agradecer a la administración. En un 90% se encuentran las mejoras programadas en el camal municipal. Ligeros retrasos se produjeron por la falta de un transformador para energía trifásica, que proporcione la energía necesaria al cuarto frío y tecla eléctrico. El primer personero municipal junto a varios concejales realizaron un recorrido de los avances, además de mantener un diálogo con quienes a diario realizan sus labores en este centro de faenamiento. La finalidad es que los querindeños consuman cárnicos de calidad y que no contengan ningún tipo de patógenos que perjudiquen la salud. Con absoluto entusiasmo, el alcalde Manuel Casanova, junto a los concejales Melisa Dueñas, Richard Moreira, Jaime Sevillano, entregaron a los moradores del barrio Telenví la construcción del alcantarillado pluvial, aceras y bordillos, muros de gaviones construidos para proteger viviendas que se encontraban en zonas de riesgos, agua potable y el adoquinado del 90% de este populoso barrio, quienes con gratitud recibieron esta obra, que le brinda una mejor calidad de vida. Solo se espera poder continuar trabajando para dar ahora una alegría a los más pequeños. Ese es el compromiso de la administración, aseguró el alcalde Casanova. La Federación Deportiva Estudiantil de Esmeraldas emprendió el campeonato intercolegial con el apoyo del doctor Manuel Casanova, alcalde de Quirindé. El acto de inauguración se lo realizó en el Coliseo, ubicado en el barrio Marco Proaño, sector Nuevo Quirindé. Los representantes de esta entidad deportiva mostraron su agradecimiento al burgo maestre por apoyar siempre la masificación deportiva. El Código Provincial de Esmeraldas mantuvo una reunión de trabajo en el cantón Quirindé con la finalidad de evaluar los daños causados por los movimientos telúricos de abril y mayo. Aquí además se establecieron estrategias para llegar con ayuda a las personas afectadas, quienes serán acogidas con los bonos de reconstrucción y de arriendo que emprende el Gobierno Nacional.